CUBÍCULO ESTRATÉJICO Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Esto es Cubículo Estratégico. El día de hoy estoy muy contento aquí en Milenio. La verdad, tenemos el gran honor de poder conversar con Paul Polman, quien es el CEO mundial de Unilever, una de las empresas de productos de consumo, productos de cuidado personal más importantes del mundo. Y queremos agradecerle que hable con Milenio. Aquí a Paul. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido. Gracias. Gracias por la oportunidad. No, gracias. Gracias a ti. Paul, yo antes que nada quería, primero felicitarlos, porque ustedes tienen un cartel muy grande en el mundo corporativo mundial. Y a partir de ahí quería preguntarte ¿cuál es tu reflexión de lo que está viviendo el mundo? Porque hay una crisis en Europa. Tu empresa está basada en Europa. Y todo mundo está al pendiente de qué es lo que va a ocurrir en los siguientes meses, en este año, está lleno de complejidad. No, es verdad. Estuvimos el otro día en Davos y la descripción de la semana ha sido siempre el tema de Europa. Yo creo que hay dos mundos ahora, más o menos. Hay el tema de Europa, que no es demasiado un tema de euro, es más la competitividad de Europa. Hay una región en el mundo que ha gastado más que ha ganado y no puede continuar. Y además hay una población que es feaje, ¿no? Hay menos gente que trabaja. Y esta dinámica hace que Europa va a ser dura en los próximos 10, 15 años, en mi opinión. Pero hay otra parte del mundo que todavía muestra un fuerte crecimiento. Yo creo que los Estados Unidos poco a poco va mejor. Y los países en desarrollo tienen un crecimiento todavía bastante fuerte. Y yo creo que no van a ser tocados para el tema de Europa tanto que la gente dice. Nuestro negocio es muy fuerte ahí y continúa a seguir muy fuerte. Y hay 2.000 millones de personas que van todavía a entrar en este mundo. Hay una oportunidad de crecimiento enorme todavía. ¿Ustedes cómo viven esta situación del mundo? ¿Lo viven con preocupación o lo viven con la oportunidad de los países emergentes? ¿Cómo se vive? Yo creo que es una oportunidad. La palabra crisis en China dice oportunidad y danger. Es un peligro y una oportunidad. Pero yo creo que es más una oportunidad para nosotros. Mire, hay 2.000 millones de personas que van a venir todavía en este mundo, como yo he dicho. De 7.000 millones a 9.000 millones. Hay mucha gente en muchas partes del mundo que van a crecer su moda de vida. Y además hay una oportunidad también de pensar en un crecimiento más en equilibrio con la tierra. Nosotros ahora gastamos más en recursos que el mundo tiene. Y la gente que van a enfrentar el crecimiento verde o durable tiene una oportunidad enorme. Más gente, más un crecimiento en la calidad de vida y un crecimiento verde. Es una oportunidad enorme también por las empresas como la nuestra. Ustedes venden champús, venden desodorantes, venden paletas. ¿Cómo se traduce todo esto en las estrategias de productos con una marca que son cada vez marcas globales? Sí. ¿Cómo tienes que administrar los recursos para que una paleta o un desodorante aproveche estas oportunidades? Tenemos una estrategia clara. Si la gente entra en la vida con más dinero y van a comprar los productos, en primer lugar van a comprar los sabones o los productos para el pelo, los dentifrisas. Hay productos que van mejor en el desarrollo de un país y otros vienen más tarde. Nosotros tenemos ahora 55% de nuestro negocio en los países emergentes. Y la estrategia es cada día más clara. El motor de nuestro crecimiento es el post-no-care, el producto para la higiene personal. Es el más fuerte, un crecimiento de 10% o más. Y la alimentación, que es más centrada sobre Europa y Estados Unidos, somos entrando cada día un poco más en los países emergentes. Cuando tomas unas marcas globales como las que tienen ustedes, ¿es sencillo hacer una estrategia que en todos los países sea, como se dice en inglés, appealing para todos los consumidores? Depende. Hay productos que se transportan más en el mundo entero. Hay productos que son más específicos. Toma el producto Knorr, por ejemplo, que funciona muy bien aquí en México. De condimento. Sí, y este se necesita adaptar más a la cocina local. Toma un producto como Ben & Jerry y los helados, se pueden vender en el mundo entero. Los productos como Ponce, el concepto de Ponce es el mismo, pero el pelo o las necesidades pueden ser diferentes un poco. Eso depende de productos. Para nosotros lo más importante es decir, esta es una categoría que es estratégica para la empresa. Vamos a jugar en esta categoría o no jugar. Esta es una estrategia global. Pero dentro de la estrategia de categorías necesitamos adaptarse. Los leyes locales, los costumbres locales o el nivel de desarrollo del mercado. ¿Tus planes en México cómo están? El año pasado estuvieron por acá haciendo un anuncio de inversión para una planta de desodorantes en Cuernavaca. ¿Cómo van estas inversiones? ¿Cuál es el desarrollo? Nosotros somos muy contentos. Es un crecimiento de 10% más en México. Hay todavía muchas oportunidades de desarrollar el mercado. La más grande parte de nuestro crecimiento viene del desarrollo del mercado. La gente utiliza más deodorantes, más sabones, van a lavar más. Hay esta oportunidad de cocinar más. El desarrollo de México es todavía por encima de la mitad del mundo entero. Hay oportunidades enormes. Hemos construido aquí una gran fábrica de deodorantes que va a ser también por América del Norte. México es competitivo aquí para México, pero también para la exportación cada día más. Paul, ¿qué piensas de estas reflexiones que hay en el mundo? De pronto tienes una marca, un desodorante, por ejemplo, una marca global, ¿no? Pensa en la que sea. De repente hay gente que dice, pues es que las empresas globales nos quieren estandarizar y quieren que todos seamos iguales, probemos los mismos sabores, nos usemos el mismo jabón. Y esto es un poco como, es un poco complejo de manejar, ¿no? Sí, es complejo, pero además para nosotros es importante tener en todos los países la gente local que conoce al consumidor local. Al final es importante ganar el corazón del consumidor. Aquí, por ejemplo, en América Latina, el perfume es más importante que en otros países. Necesitas tener un producto con el perfume que se ajuste a las necesidades aquí. Puede ser que el agua es más fuerte o menos fuerte, necesitas adaptar el producto. Hay países donde se hace una ducha o un baño, necesitas adaptar los productos. Por eso, nosotros somos en todos los países desde hace mucho tiempo, aquí más o menos 60, 70 años, aquí en México, con una organización muy fuerte. Y su trabajo cada día más es de mejor entender las necesidades del consumidor. Estandardizar no debe ser un objetivo. Ganar el corazón del consumidor en cada país debe ser el objetivo. Oye, Paul, se hablaba también en Davos que una de las preocupaciones que tienen los CEOs en el mundo moderno es precisamente la gestión del talento, reclutar a jóvenes o individuos que tengan pensamiento global. Y esta, digamos, esta máxima que nos enseñaron en las escuelas de negocios, decían, ya sabes, actúa localmente pero piensa globalmente, parece que es una necesidad muy patente de corporaciones globales. ¿A ti te preocupa también poder reclutar en países como México a estos individuos que tengan efectivamente esta visión global pero que sepan actuar localmente? Sí, las necesidades cambian muy rápido. El mundo es muy flojo ahora, es más ambicuidad, se necesita ser más cerca de la sociedad como modelo de negocio. Son las necesidades para los nuevos directores generales a largo plazo en la empresa, se cambian bastante. También el aspecto global, una afición global. Además, nuestras empresas son las empresas que crecen más en los países de desarrollo. En 10 años, 80% de nuestro negocio es en los países asiáticos o aquí en América del Sur. Necesitamos la gente que entienda estas tendencias. Aquí en México no tenemos problemas de atirar a la gente que tiene estas visiones. Nosotros necesitamos cada año 50, 100 personas con estas capacidades y el país es bastante grande que no tenemos un problema. Además, hay muchos mexicanos que trabajan para nosotros en el extranjero. Tienen también una oportunidad de desarrollar su mismo y para la empresa a largo plazo. En este año en México tenemos elecciones presidenciales. Una empresa como Unilever, ¿qué piensa de un proceso electoral importante como el mexicano? Sí, es siempre una pregunta peligrosa. Nosotros somos en todos los países del mundo a largo plazo. Y hemos visto en los años que somos en los países, hay gobiernos que vienen y gobiernos que salen. Y siempre somos enfocados sobre el consumidor y sobre el interés a largo plazo del país. Yo creo que la transformación de México es bien, es en un buen camino y ha sido bien en los últimos años. La economía ha hecho bastante bien en las situaciones, no tan fácil a nivel mundial y la crisis financiera que nosotros han hecho en 2008. Pero México ha salido bien y cada día más toma una posición en el mundo más importante. Y yo soy orgulloso que el G20 este año en junio aquí también es una señal importante. Por finalmente, para terminar te quiero preguntar, pues nosotros, yo creo que la gente que ve nuestro canal de televisión, otros canales de televisión también, al momento de hacer el zapping, ve muchos de los productos en los comerciales de televisión que ustedes hacen. Pero le quiero preguntar, el CEO de Unilever al consumidor, si pudieras escoger un producto y decir, pues prueben este producto, ¿qué diría el CEO de Unilever? Pues no sé si una paleta o es... ¿Qué es lo que hay que probar de ustedes? No, yo creo que todos nuestros productos son bien. Y hemos introducido ahora el producto Clear en México desde hace algunos meses. Es para la película y para los cabellos y es un producto formidable. Es un shampoo. Es un shampoo, uno de los mejores que nosotros tenemos contra anti gaspa. Y uno de los mejores que funciona muy bien en todos los países. Y si no te gusta este, hay también el 3 de mayo o el Sunsilk, que son de nosotros también. Bueno, habrá que probarlos. No creo que tengo gaspa, pero... No, tú no lo necesitas. Paul, muchas gracias. No, gracias para ti. Mucha suerte en México. Sí, gracias. Bueno. Gracias por Paul Mann, CEO de Unilever. Y gracias a usted también por acompañarme en esta ocasión aquí en Cubículo Estratégico. Yo lo espero en la próxima. Hasta entonces. Coll master realizado en seguimiento. CONTRA. ESGRE. Suscríbete. A gente. Ouse templates. A gente. En 따�o. Unilever. Los. Gracias.